Canta la milagro en la mañana Su dulce canto a rasar el día Cantan alegres los ruiseñores Cantan alegres los ruiseñores Y se despierta la amada mía Cantan alegres los ruiseñores Y se despierta la amada mía Cantan alegres los ruiseñores Y se despierta la amada mía Música Solo te olvido un solo momento En mis desdichas y en mis dolores Solo te aparto del pensamiento Solo te aparto del pensamiento Tú eres la dueña de mis amores Solo te aparto del pensamiento Tú eres la dueña de mis amores Solo te aparto del pensamiento Tú eres la dueña de mis amores Hay quien pudiera entrar en tu alcoba Oh, domina, parece que está dormida Hay quien pudiera robarte un beso Sin despertarte, mujer querida Hay quien pudiera robarte un beso Sin despertarte, mujer querida Cantan alegre los ruiseñores Y se despierta la amada mía Cantan alegre los ruiseñores Y se despierta la amada mía Que a la amada mía No. Irmdio Gracias por ver el video.